¡Hola Caramelitos! Bienvenidos a mi canal, para este video les traigo una mascarilla para el cabello y así es como tengo mi cabello antes de la mascarilla, obviamente está enredado y así es como queda mi cabello después de la mascarilla y obviamente aquí está húmedo, recién lavado, pero se ve súper bonito y súper definido así que para no hacer este video tan largo vamos a empezar a preparar nuestra mascarilla y es súper fácil, simplemente voy a usar como un aguacate, lo voy a partir a la mitad para sacarle la pepa pero voy a usar el aguacate completo, disculpen si escuchan ruido al fondo de este video, ya saben que por aquí anda mi hermanita y pues ella siempre hace ruido cuando estoy editando voy a introducir todo el aguacate a la licuadora y también voy a introducir un huevo las medidas no son exactas, pues yo lo hago como una cantidad que crea que es suficiente para mi cabello y el de mi mamá voy a también a introducir un poco de aceite de oliva, yo apliqué 3 cucharadas porque mi cabello es súper seco y también voy a estar usando un poco de aceite de ricino como les dije mi cabello es súper seco así que yo necesito mucha hidratación voy a tomar un banano o una banana o un plátano, no sé en varias partes del país le dicen diferente o del mundo le dicen diferente, acá le decimos banano pero bueno un plátano o como ustedes le llamen y voy a tomar un sobre de mayonesa que ese también nos va a ayudar mucho con la hidratación de nuestro pelo y le va a dar brillo y seducidad y va a quedar súper súper bonito yo aplico toda la mayonesa porque me gusta que quede como bastante, no sé, es gusto propio como les dije antes no tengo medidas exactas así que voy como al ojo también voy a aplicar un poco de miel, en este caso apliqué 2 cucharadas y esta me va a ayudar a que mi cabello se vea mucho más brillante, bonito y controlable esta ayuda muchísimo al cabello si quieren que les haga un video específico de los beneficios de la miel por favor escríbanmelo en los comentarios luego de aplicar la miel, por aquí anda mi hermanita corriendo luego de aplicar la miel voy a pasar a licuar y así es como queda, queda de un color súper lindo verde manzana y mi hermanita se está riendo porque me está viendo hablar yo voy a aplicar todo o a introducir todo esto en un tarrito o un bol y así es como está mi cabello antes y ya por aquí ustedes van a ver que estoy como usando una blusita que pueda como ensuciar o manchar porque el aguacate mancha así que usen algo como viejo que puedan ensuciar y manchar o sea que se pueda echar a perder y voy a separar mi cabello como en varias secciones para empezar a aplicar esta mascarilla yo lo aplico en varias secciones porque así me concentro en que todo mi cabello esté bien bien completo o que tenga todo el cabello tenga la mascarilla y este lo voy a aplicar desde las raíces hasta las puntas y en la raíz del cabello estoy como haciendo un leve masaje súper fácil súper suavecito para estimular aún más el crecimiento del cabello yo aplico demasiado producto porque soy muy exagerada pero si ustedes creen que es demasiado o si ustedes creen que necesitan menos de lo que yo estoy aplicando pueden hacerlo también a mi me gusta aplicar todo porque a mi me gusta sentir que chorrea para sentir que si se aplicó bien en todo mi cabello pero bueno una vez que ya haya aplicado como les estoy diciendo yo voy como tomando secciones del cabello para que todo esté bien impregnado de la mascarilla y sepa que pues me queda bien y después de esto voy a pasar a lavar mi cabello como normalmente lo hago con shampoo obviamente shampoo sin sulfatos, ni parabenos, ni circonas y también voy a aplicar mi acondicionador, crema para peinar y todo eso voy a peinarme normalmente y a definir mis rizos y esto me va a ayudar a que el cabello me quede de esta forma muy muy bonito muy definido, brillante y con más vida espero les haya gustado este video chicas nos vemos para el próximo un beso gigante para todos ustedes un beso gigante para todos ustedes